La Premier League arrancó oficialmente y nos ha dejado un tremendo encontrón entre Guardiola y Erling Haaland en la victoria del Manchester City 3 por 0 en su visita al Burlein. Justamente Haaland marcó el doblete y uno de Rodri completaron los 3 para el equipo de Guardiola. Pero lo que llamó la atención no fue el doblete de Haaland ni el gol de Rodri. Al término del partido se vio un picante cruz entre Guardiola recriminando fuertemente a Haaland y eso que acababan de ganar 3 a 0. Se veía a Guardiola muy enérgico siguiendo a Haaland por el campo mientras las cámaras de televisión captaban el momento. En un principio no se entendía la razón pues acababan de ganar y encima con doblete de Haaland. En el postpartido Guardiola explicó que la bronca fue por un reclamo de Haaland a Bernardo Silva por no lanzar el balón adelante cuando se jugaba en los últimos minutos. Haaland quería completar su hack trick pero Silva prefirió conservar la posición del balón y que el partido termine. Para Guardiola la decisión de Silva fue la correcta y por eso recriminaba Haaland que pedía que se lance para intentar completar su triplete. Futboleros, ¿cómo ven esta bronca de Guardiola con Haaland en la primera jornada de la Premier League? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!